La herejía de Horus, Karn, el camino óctuple, de Anthony Reynolds. La herejía de Horus, Karn, el camino óctuple, de Anthony Reynolds. La herejía de Horus, Karn, el camino óctuple, de Anthony Reynolds. La herejía de Horus, Karn, el camino óctuple, de Anthony Reynolds. La herejía de Horus, Karn, el camino óctuple, de Anthony Reynolds. El camino óctuple, el camino óctuple, de Anthony Reynolds. Los clavos del carnicero nos lo exigen a todos. Los noto presionar en la carne el banda de mi mente, chirriando, retorciéndose contra mis receptores del dolor. Cada vez es peor. Incluso en los momentos de relativa serenidad se hacen matar, taladrando mi cerebro, sus tornillos girando, sus puntas hundiéndose. La camaradería de mis hermanos devoradores de mundos no puede arrancarme una sonrisa. La comida sabe a cenizas. No hay satisfacción en nada que no sea matar, sajar arterias, tajar carne, arrancar cráneos. Eso es lo que los clavos quieren de mí. He estado eludiendo a la compañía de mis hermanos en las últimas semanas. He estado caminando solo por las cubiertas del conquistador, asediado por pensamientos oscuros. Recorriendo los corredores compulsivamente. Como en la espera de que el mero acto de andar kilómetros y kilómetros fuera a proporcionarme una súbita revelación. Alguna dirección. Alguna esperanza. No tenía intención de venir aquí esta noche. Quizás son los clavos los que me han arrastrado hasta los pozos. Pero una vez que he escuchado los cantos de sirena de las hojas entrechocando y hundiéndose en la carne, no he sido capaz de alejarme de allí. La promesa de un momento de alivio del dolor incesante que rué mi córtex esta noche era irresistible. Los clavos quieren que luche otra vez. No he estado aquí desde que humillé a Erebus. Ese sucio cobarde me negó su muerte y los clavos me han estado castigando por ello. Pero ahora ya estoy aquí. Y solo por ello su presión he disminuido. Burrock se sitúa en el lado opuesto del círculo. Va a luchar con su armamento usual. Dos largas hojas curvadas. Espadas contra archa. Una lucha así no suele durar mucho. Ataco. Es la única estrategia que conozco. Mi movimiento lo toma por sorpresa y casi suficiente para acabar con el enfrentamiento en el primer aliento. Pero Burrock se recupera rápidamente. Ambos bailamos a todos los clavos y la suya es una fea melodía. Pocos son ya los que luchan con elegancia en esta legión. Bloqueo una hoja dirigida a mi garganta. Lo que me obliga a esquivar a un lado a su gemela que traza un arco bajo que a punto está de viscerarme. Alejo a Burrock con una patada que le acierta de pleno en el plexo solar. Retrocede tambaleándose. Dejo que se recupere mientras giro la muñeca y dejo que el hacha trace círculos. Ruge cuando de nuevo se lance hacia mí. Lo recibo envistiéndola a mi vez. Burrock es uno de los devoradores. Uno de los guardianes de Ancron. Por supuesto el primarca nunca necesitó una guardia personal antes. Y ahora, encadenado y contenido en una de las cubiertas inferiores, la mera idea de que necesita alguna protección es irrisoria. Ahora los devoradores son poco más que sus carceleros. Una tarea innoble para los que debían haber sido la élite de la legión. Bloquear, golpear, cintar, golpear otra vez. Esto no es real. Estas peleas no son más que distracciones con las que aliviar el dolor hasta que la auténtica batalla vuelva a reclamarnos y la legión se desate de nuevo. Aunque la idea de liberar a Angrón de su cautiverio no es muy seductora. ¿Y qué hay de nosotros, sus hijos? ¿Estamos condenados al mismo final? ¿A sangrar lo que nos queda de humanidad hasta convertirnos en poco más que lunáticos encadenados? Los clavos me castigan en cuanto notan que mi nivel de agresividad desciende. Me apuñalan el cerebro, cegándome con un blanco estallido de agonía. Burro casi me vence en este instante. En mi distracción solo consigo esquivar la estocada de sus hojas por unos milímetros. Puedo sentir su frustración. Quería probarse a sí mismo frente al guerrero que derrotó al apóstolo oscuro. Pero aquello fue diferente. Aquel combate fue auténtico. Esto no es más que una charada. Una de sus hojas se desliza sobre la puñadura de mi hacha y a punto está de herirme los nudillos. Eso habría sido primera sangre. Un resultado así habría hecho reír a Arjeltal. Quizás sean los instantes que duro el recuerdo de mi viejo amigo lo que provoca que reciba el puñetazo que aburro que me propina con el dorso de su puño y que me arroja sobre la cubierta. Algo gotea sobre mi mano. ¿Sangre? ¿Tan fuerte ha sido el golpe que me ha desfigurado aunque apenas remotara? No. Ambos alzamos la vista. Nuestra lucha olvidada. Es el techo el que está sangrando. Otra gota me golpea y después otra. Rezuma sobre las paredes. Y entonces oigo el rugido de Angron. Ha estado gritando durante semanas. Pero esto es diferente. Acalla a la multitud. Ese sonido asciende por la paredilla metálica del suelo de la cubierta y hace vibrar su estructura de acero. Hace que las paredes quienten. Hace crepitar los altavoces desconectados. Es suficiente para distorsionar la realidad misma. Los corazones comienzan a palpitarme sincronizados con un latido en mis sienes que se confunde con el oído de Angron. Que crece en la intensidad con su voz en un terrible crescendo. Mis dedos aprietan con más fuerza la empuñadura del hacha. Ese rugido se extiende hasta mis labios. El latido glitera todo lo demás. Sé lo que viene a continuación, pero no puedo evitarlo. Ocurre más rápido de lo que nunca lo ha hecho. Apenas tengo tiempo de coger una bocanada de aire. Me golpea y me arrastra como a una ola y en un momento me estoy ahogando. Sujeto el hacha con ambas manos, me pongo en pie y todo se vuelve rojo. Un momento de silencio. No sé cuánto dura. El hedor de la sangre es lo primero que percibo. Lo segundo es el rugido. No el de Angron. El primarca demoníaco parece guardar silencio. No. Es el rugido de la multitud. Igual de ensordecedor. Mi vista vuelve lentamente. La neblina rojiza se disipa para revelarme el resultado de una matanza. La sangre me cubre las manos y los antebrazos hasta los codos, gotilla de mi hacha. Tengo sangre también en la boca y se extiende por mis labios y mis mejillas. Y no es la mía. Miro la masacre que he llevado a cabo. De Burrock no queda más que una ruina de cuerpo. La obra de un psicópata. La masa brama su aprobación. Me enferma. Quiero alejarme de allí. Alejarme de los gritos y de la peste a matadero. Una figura se adelanta de entre las demás. Mis ojos no logran enfocarla. Pero aún así el deseo de hundir mi hacha en su cara hace que los dedos se me crispen. Forro que a uno de los devoradores, Karen. Por derecho ahora a su lugar te pertenece. Esas palabras me hacen reír. Mis carcajadas surgen como una serie de toses sanguinolentas. Dejo caer el hacha que golpea el suelo con un ruido seco. Me sacudo la sangre de las manos y los brazos. Miro a mi alrededor como un soñador sacado de un profundo sopor. La furia de la multitud, su ira y su sed de sangre me sacuden como una onda física. Estos son mis hermanos de batalla. Esta es mi legión. Ya no seguimos la senda carmesí. Eso ahora lo veo con claridad. Estamos siguiendo otro sendero totalmente diferente. Uno mucho más oscuro. Uno que creía que no era más que otro sin sentido supersticioso. Otro delirio religioso de la decimoséptima legión. No lo era. Por desgracia no lo era. Estamos recorriendo el camino octuple. Y ya no hay vuelta atrás.